A ver, a ver, a ver, a ver, veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice A una hoja cuadrada cuadriculada con 100 cuadraditos por lado, se le traza una diagonal principal Pregunta, ¿cuántos triángulos como máximo podrán contarse en total? O sea, estamos observando que tenemos una hoja cuadrada y cuadriculada, o sea que tiene bastantes cuadraditos Estamos observando que tiene 5 cuadraditos por lado, o sea, por cada lado va a tener 100 cuadraditos ¿Te das cuenta? Y según eso nos está pidiendo calcular cuántos triángulos como máximo pueden contarse al trazarse una diagonal principal Si nosotros hacemos este problema y trabajamos con todos los 100 cuadraditos, déjame decirles que sería demasiado agotador Claro, demasiado, demasiado Entonces, es algo que yo no te recomendaría, porque obviamente te valería la cabeza, te haría tu jaqueca, estrés y todo eso Mejor hay que prevenir, hay que prevenir Entonces, para ello vamos a hacerlo de modo inductivo ¿Cómo es eso, profesor? O sea, reducir esa expresión de 100 cuadraditos por lado a expresiones más pequeñas Que podría ser un cuadradito por lado, dos cuadraditos por lado, o sea, así sucesivamente ¿Te parece? Vamos a hacerlo, ¿verdad? A ver, a ver Entonces, profesor Primero vamos a hacer la expresión más pequeña que podría ser un cuadradito nada más Un cuadradito nada más Y en el cual se le traza una diagonal Entonces, para un cuadradito por lado nada más Al trazar una diagonal, cuatro triángulos se observan A ver, el número de triángulos sería uno, dos Dos triángulos nada más Perfecto Ahora veamos, veamos el número, el número de triángulos Cuando estamos contando ahora con, en este caso, dos cuadraditos por lado, ¿no? Estamos acá con dos cuadraditos por lado, o sea, uno, dos Y por acá, uno, dos Dos cuadraditos por lado Entonces, trazamos la diagonal principal ¿Y cuántos triángulos se contarían en este caso? A ver, le damos, profesor Número de triángulos será igual a A ver, a ver, a ver Bueno, la cantidad que yo cuente por acá será la misma que por aquí Entonces, no me hago ningún problema ¿Por acá cuántos hay, profesor? Ah, ya, por aquí habría Uno, dos Y todo sería tres Mira, uno, dos triángulos Y todo el triángulo grande, o tres serían tres Por el otro lado también contaría tres Entonces, tres y tres serían seis Para este caso hay seis triangulitos Muy bien Ahora agarremos una hoja cuadriculada Pero ahora con tres cuadraditos por cada lado ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí Entonces, profesor Ahora trazamos la diagonal principal Principal Ahí está ¿Qué tal de sí, profesor? Este de acá ahora tiene tres cuadraditos por la onda Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ah, ya, profesor Tiene tres cuadraditos en cada lado Entonces, con tres cuadraditos en cada lado ¿Cuántos triángulos tendría, profesor? Ahora veamos Al trazar la diagonal principal Contamos uno, dos, tres Dos chiquititos Luego, formado por tres Sería uno y dos ¿Está bien? Ah, ya, sería entonces uno, dos, tres Y con este cuatro Y con este cinco ¿Está bien? Caballero, ¿qué es eso? Claro que sí, profesor ¿Y con este de acá cuánto es? Ah, ya, profesor Con este de acá sería seis Y al otro lado Habrían seis también O sea, profesor En total serían doce Fuera Ya Parece que hay nomás Hay nomás ¿Por qué? Porque ya nos salió una regla de correspondencia Que está recontra sencillísimo Observa ¿Cuál profesor? Observa lo siguiente Observa claramente Sencillamente Este dos Es lo mismo Es decir Uno por dos Este seis Es lo mismo Es decir Dos por tres Y este doce Es lo mismo Es decir Tres por cuatro Otra palabra Lo que estamos observando acá Es que estos números Que están al inicio De la operación Representan ¿Qué representan? El número de Cuadraditos Por lado Mira, si había un cuadradito Por lado Uno Si había dos cuadraditos Por lado Dos Y si había tres cuadraditos Por lado Tres Ah, ya Por eso O sea, en otras palabras Es el número de Cuadraditos Cuadraditos Por lado Número de Número de cuadraditos Por lado Claro Claro Que sí Ah, ya Por eso Así es Caballero Claro Que sí Muy bien Entonces Entonces Eso representaría Representaría El número de cuadraditos Por lado Que tenemos En cada uno En los casos O sea Tanto aquí Como aquí Y como acá ¿Te cuenta? Así es Profesor O sea Entonces Pero acá me dicen Profesor Cien cuadraditos Por lado Entonces Obviamente Debe estar Cien acá Pero Date cuenta Que el número Con el cual Está multiplicado ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si te diste cuenta A ver Yo sé que tú Lo vas a decir Yo sé que tú Eres bravo A ver Este número ¿Qué es de ese? Mira Este Y este número ¿Qué es de este? Su Con Su Con Se Cu Cu Tivo Claro Que sí Profesor Entonces Decimos En un total De cien Cuadraditos Por lado En un total De cien Cuadraditos Por lado El número De triángulos Será igual a cien Porque ese es el número El número es De acuerdo al número De cuadraditos Por lado Multiplicado ¿Por quién Profesor? Por su Consecutivo O sea El consecutivo De cien En ciento a uno Bueno Ah ya Prope Entonces Ese número De triángulos Será igual a Cien por ciento a uno Obviamente Diez mil cien Y eso Caballeros Lo que tú estás Observando Es la RPTA Del problema Claro que sí La clave Obviamente Es la C De seis Silla Muy bien Recontra Facilísima Fácil Como todas Las preguntas Tickles 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 Tickles